Hoy buscando en mis archivos te traigo. ¿Por qué los pulpos canibalizan a su propia especie? Los pulpos son animales fascinantes y misteriosos que habitan en los océanos de todo el mundo. Son conocidos por su habilidad para camuflarse y cambiar de color para evitar a los depredadores. Pero lo que quizás no sepan muchas personas es que, a veces, los pulpos pueden canibalizar a su propia especie. ¿Por qué lo hacen? ¿Tienen depredadores? ¿Qué otros animales marinos practican el canibalismo? En primer lugar, es importante destacar que el canibalismo no es un comportamiento común en los pulpos. De hecho, solo se ha observado en unas pocas especies, como el pulpo del Pacífico, Enteroctotus dofleni y el pulpo de anillos azules, Apalochaena maculosa. Sin embargo, cuando ocurre, el canibalismo puede tener varias razones. Una de las razones por las que los pulpos pueden canibalizar a su propia especie es la competencia por los recursos. Los pulpos son carnívoros y se alimentan principalmente de crustáceos, moluscos y peces pequeños. Si hay escasez de alimentos en un área determinada, los pulpos pueden recurrir a comerse entre sí para sobrevivir. Además, los pulpos también pueden canibalizarse durante la reproducción. En algunas especies, los machos tienen un comportamiento agresivo hacia las hembras después del apareamiento, lo que puede resultar en canibalismo. En cuanto a los depredadores de los pulpos, hay varias especies de animales que se alimentan de ellos. Los principales depredadores de los pulpos son los tiburones, especialmente el tiburón maco y el tiburón blanco. Los tiburones se alimentan de pulpos y otros animales marinos utilizando su aguda visión y olfato. También hay otras especies de animales que pueden depredar a los pulpos, como las rayas, los delfines, las orcas y algunos peces grandes como el atún y el pez espada. Pero a pesar de tener depredadores, los pulpos son animales muy hábiles para evitar ser comidos. Utilizan su camuflaje y su capacidad para cambiar de color para mimetizarse con su entorno y así evitar ser detectados. Además, también pueden expulsar tinta para distraer a sus depredadores y así poder escapar. Aunque los pulpos son una de las pocas especies de animales que pueden canibalizarse, no son los únicos. De hecho, el canibalismo es un comportamiento bastante común en el reino animal, especialmente en el mundo marino. Hay varias especies de animales marinos que practican el canibalismo, ya sea por razones de competencia por los recursos, como en el caso de los pulpos, o por otros motivos. Uno de los ejemplos más conocidos de canibalismo en el mundo marino son los tiburones. Algunas especies de tiburones pueden canibalizarse durante el embarazo, cuando las crías no pueden salir del útero y se ven obligadas a nacer dentro del vientre de la madre. En ese caso, las crías más grandes pueden comer a las más pequeñas para sobrevivir. Otro ejemplo de canibalismo en el mundo marino son los cangrejos ermitaños. Estos crustáceos tienen un comportamiento bastante curioso. Cambian de concha varias veces a lo largo de su vida, buscando conchas más grandes que les permitan crecer. Sin embargo, a veces varios cangrejos se disputan la misma concha, lo que puede resultar en peleas y canibalismo. Otras especies de animales marinos que practican el canibalismo incluyen a los calamares gigantes, los camarones, los peces como el pez payaso y el pez león, y los pulpos de anillos azules, entre otros. En resumen, aunque el canibalismo no es un comportamiento común en los pulpos, puede ocurrir debido a la competencia por los recursos y durante la reproducción. Los pulpos tienen varios depredadores, como los tiburones y las rayas, pero son animales muy hábiles para evitar ser comidos. Además, el canibalismo es un comportamiento bastante común en el mundo marino, y hay varias especies de animales que lo practican por diversas razones. En definitiva, los pulpos son animales fascinantes que siguen sorprendiendo a los científicos con su comportamiento y habilidades únicas en el mundo acuático.